Con su venia, diputada presidenta, pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, pues en esta sesión semipresencial con muy poquitos diputados ya escuchamos las primeras voces de ultratumba de un partido próximo a su extinción, pero bueno, ya les llegará el 2024. En este año se conmemoran 112 años del caudillo del sur de Emiliano Zapata, que promulgó su proclama política y social, el Plan de Ayala. El centenario documento es clave para explicar y entender el movimiento del sur. A través de él, el zapatismo definió su identidad y plasmó sus ideas centrales que constituyeron el eje de su programa, de su actividad durante la Revolución Mexicana. El texto fundador del zapatismo constituye un documento que representa la culminación ideológica y política de lo que había sido la experiencia de los zapatistas desde el comienzo de la insurrección contra el Porfirio Díaz y hasta la ruptura con Francisco I. Madero. De acuerdo al historiador y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, Felipe Ávila Espinosa, Porfirio Palacios, veterano zapatista, relata que Otilio Montaño redactó el Plan de Ayala en el pueblo de Humiltepec, municipio de Cuituco, cercana a la frontera con Puebla. Zapata lo revisó y discutió con él. Posteriormente, una vez que recibieron una respuesta negativa de Madero para resolver sus exigencias, Zapata decidió proclamar y difundir el Plan de Ayala. Este acto tuvo lugar en el pueblo de Ayusustla, municipio de Huehuetlán, El Chico, Puebla, el 28 de noviembre de 1911. Carlos Reyes, otro veterano zapatista, también relató que Zapata convocó a sus jefes ese día y en un jacal les dijo una vez que había revisado los últimos detalles de Montaño, esos que no tengan miedo que pasen a firmar. Y acto seguido, Montaño, de pie junto a una mesa de madera pequeña y de rústica manufacturera que como histórica reliquia conserva a los habitantes de Ayusustla, con su voz áspera y gruesa y su acento educador pueblerino dio lectura al Plan de Ayala. Todos los presentes acogieron el documento con entusiasmo desbordante y sus jefes y oficiales lo firmaron emocionados. La lucha del caudillo del sur buscaba colectivizar las grandes tierras y liberar así a mí, miles de campesinos e indígenas de la opresión latifundista a la que estaban sometidos en el régimen porfirista. Con ello, Zapata pretendía ser consecuente con los principios reflejados en el lema La tierra es de quien la trabaja. Algunos de los contenidos del Plan de Ayala finalmente fueron incluidos en la Constitución Política de 1917 durante el gobierno del presidente Venustiano Carranza. Entre ellos, el reparto de tierras y el derecho a los campesinos a trabajarlas conjuntamente en comunidades agrarias o ejidos. Tras el constituyente celebrado en 1916 parte de los principios recogidos en el plan adquirir un rango constitucional en la Carta Magna aprobada en 1917. Concretamente aparecieron en el artículo 27 que trata sobre la propiedad de las tierras y las aguas. Para el Partido del Trabajo y para la Cuarta Transformación, Emiliano Zapata es uno de los seres de la Revolución Mexicana que sigue siendo un ícono de izquierda y de rebeldía, un símbolo para todos los campesinos de América Latina en su lucha contra las desigualdades sociales. El lema de tierra y libertad sigue siendo bandera de lucha por la reivindicación de los campesinos y su legítimo derecho a la posesión de la tierra. La lucha de Emiliano Zapata por libertad y justicia sigue vigente. ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.